Saludos, ¿sabías qué? Hoy quiero compartir con ustedes varios datos curiosos sobre los abrazos y sus beneficios. Número 1. Abrazar incrementa tu confianza y seguridad. Esto ocurre gracias a que los abrazos nos hacen sentir apoyados, protegidos y confiados. Número 2. Abrazar favorece la felicidad y mejora tu estado de ánimo. Cuando nos abrazan, sentimos la felicidad y seguridad necesaria para poder elevar nuestra autoestima. Número 3. Abrazar fortalece tu sistema inmunitario. Cuando damos un abrazo o lo recibimos, nuestro sistema inmunitario se ve fortalecido. ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestro sistema se activa favoreciendo la creación de glóbulos blancos. Número 4. Abrazar rejuvenece tu cuerpo, reduce el riesgo de padecer demencia, disminuye la presión arterial. No lo olvides, los gestos de cariño tienen el poder de cambiarlo todo. Por eso, abraza siempre de manera sincera.